Amor, déjame ser yo lo primero Que se asome ahí en tu almohada Que tu pecho sea siempre donde apoyaré mi cara Que hagas nudo con mis piernas cuando yo me duerma Amor, déjame ser siempre el deseo Que hace que vuelvas a casa Que aún mires mi cintura y quieras ser tú quien la abraza Que en mi oído siempre duerman todas tus palabras Y ser la mejor parte que hay de mí Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Y amor, yo quiero hacer vida contigo Ser amante, ser amigos Ser la historia favorita Que comparten los testigos Que conocen lo que somos Que conocen lo que somos Y lo que antes fuimos Y ser la mejor parte que hay de ti Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Y yo quiero ser tu compañera Y solo quiero sumar Y solo quiero sumar a tu vida Y ser la espuma blanca Y en la arena Que vive acercándose a tu orilla Y déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Déjame abrazarte para siempre Déjame besarte a mi manera Agarrar tu mano donde quiera Porque yo he nacido pa' quererte Que yo he nacido pa' quererte Que yo he nacido pa' quererte Subtitulado después Subtitulado por Jnkoil